En el Auditorio Gonzalo Prada Mantilla se llevó a cabo el Conversatorio Municipal del Deporte en Piedecuesta en donde se tocaron diferentes temas tales como la creación del INDER Piedecuesta, la adecuación de espacios deportivos y se expusieron las problemáticas que se presentan en la realización de las diversas disciplinas deportivas que se practican en el municipio. El objetivo de este foro es poder comprometer a la administración porque dentro de los compromisos que él hizo con la comunidad es de crear el INDER Piedecuesta y fortalecer aquellas escuelas y todos los entes deportivos de nuestro municipio. Porque es un municipio ya que es el, digamos, el quinto municipio del departamento, si lo podemos llamar de importancia, y ya tiene una población muy grande. Además de eso hay una necesidad muy sentida de muchos años de que se cree un ente deportivo municipal responsable de la actividad deportiva y es así que partiendo de eso el instituto estará apoyándole y es necesario que se haga. Asimismo, se dio el espacio para que los representantes de los comités aportaran ideas que lleven al deporte de nuestro municipio a ser el protagonista en el próximo cuatrenio de la administración de Daniel Alexander Ramírez Rojas. La verdad que queremos estar al tanto de todas las necesidades y las inquietudes de ellos. Queremos fortalecerles las escuelas, fortalecerles los centros deportivos y permitirles que ellos puedan desarrollar sus diferentes actividades deportivas en las diferentes modalidades de una forma muy satisfactoria.